Es un video Ay que payaso Que se merece un video Coco por favor maneja El Gran Cañón Parece el Gran Cañón El Gran Cañón Que bueno que pasamos de día aquí Bueno que ya casi de noche Pero si Así que la mujer se fue con el bebé a su casa Y lo amamantó Años más tarde Cuando el niño creció Ella se lo devolvió a la hija del faraón Que lo adoptó como su propio hijo Y lo llamó Moisés Pues explicó Y no se que me da agua Muchos años después Cuando ya era adulto Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo A los hebreos Y luego cuando la ruiza los obligaba a trabajar Durante su visita Fíjate que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos Entonces Moisés Vieron a todos lados Para asegurarse de que nadie lo observaba Que mató al egipcio Y escondió al cuerpo en la arena Salimos a la marea La solución a tu búsqueda y turn y turn Es simple Y es el único que nos está Que bonita Viene a una buena bahía Es una pura bahía Después de la barraquera Pura aplanada Partilla siguiente, cuando Moisés salió de...